A principios de año, en coordinación con el señor Intendente, la señora Secretaria de Gobierno, en los meses de febrero, el municipio le presta servicio de fumigación de prevención a todos los establecimientos educativos de nuestra localidad, cuya actividad habíamos arrancado el día 8 de febrero, ¿no? En total hemos realizado fumigación en 32 establecimientos educativos con sus respectivos nenis, jardín materno, y bueno, hoy estábamos realizando la fumigación en la comunidad Bororé, ¿no? En la escuela Elerbop 111, en la cual ahora nos queda pendiente solo un colegio que es la escuela número 100 del barrio Villa Alta. ¿Se fumiga solo una vez al año o se fumiga a mitad de año, por ejemplo, en otras sedes? Sí, la fumigación tiene un lapso de duración de aproximadamente 40 a 60 días, entonces una vez que se cumpla ese plazo, los directivos pueden solicitar nuevamente la fumigación, pero siempre y cuando esté autorizado por la señora Sandra Grades, que es la coordinadora escolar de estos momentos. La fumigación no es la solución del problema, ¿no? Porque no obstante eso, y primeramente se hace un trabajo previo con el departamento de parquización municipal, en las cuales ellos hacen el desmalezamiento, ¿sí? Y la tira de basura y poda de rama, y después nosotros complementamos esa actividad con la fumigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!